Como es tradición en nuestra Iglesia Santa Fecina, hace más de 100 años que venimos peregrinando al santuario de nuestra Madre de la Guadalupana. Y desde que llegué a San Carlos hace más de dos años, este es el tercer año que nos ponemos en peregrinación desde San Carlos Centro para honrar a nuestra Madre. Nos hemos puesto en camino el viernes a las 12 de la noche y hemos llegado a la Basílica el sábado al mediodía. Al sonar de las campanas hemos arribado a la casa de nuestra Madre. Y el peregrinar hacia el santuario de nuestra Madre nos recuerda lo que hacían ya los primeros cristianos, de ir peregrinando aquellos santuarios donde la fe popular acrecentaba el amor hacia Dios, el amor hacia un santo, hacia nuestra Madre, que en definitiva nos llevan a su Hijo Jesucristo. Este peregrinar al santuario nos recuerda también nuestra peregrinación de cristianos hacia el cielo. Todos somos peregrinos, la casa del Padre nos espera a todos. Y con ese sentido nos ponemos en camino cada año. Este año hemos salido 11 personas, todos hemos llegado a la casa de nuestra Madre. En este ir peregrinando nos va mostrando que más allá de nuestra fuerza, más allá de lo que nosotros podemos dar, es la gracia de Dios la que nos fortalece y nos anima a llegar. Algunos por una promesa, otros con alguna intención particular, algunos para agradecer. Bueno, esto es lo que une nuestros corazones de uno o de otro, para que juntos, como pueblo, como comunidad, como iglesia, nos pongamos en camino. De manera especial, yo he llevado intenciones de muchas personas que me han pedido, hemos rezado, otros actos de agradecimiento y siempre alguna promesa que queda en deuda para el próximo año, seguir peregrinando la casa de nuestra Madre. Exacto. ¿Cuál es el sentimiento cuando arriban, cuando se, digamos, se congregan con las demás personas que seguramente llegan desde distintos puntos de la provincia? Es así. Llegar al cruce de General Paz y de Javier de la Rosa, doblar a la Basílica y verla ahí, son emociones muy grandes, sentimientos encontrados, los ojos se llenan de lágrimas y el corazón palpita porque llegamos a la meta, llegamos a los pies de nuestra Madre, ella que siempre acoge bajo su manto a todos sus hijos. Como una Madre no puede abandonar a sus hijos, María, aquella que Jesús nos dejó al pie de la Cruz como Madre de todos los cristianos, sigue acogiéndonos a cada uno de nosotros. Y eso, ese es el desafío, llegar y subir las escalinatas para encontrarnos en el camarín con ese corazón afectuoso y lleno de amor que ella tiene por cada uno de nosotros. Y en ese transitar previo, Padre, ¿alguno por ahí declina de esa decisión que tomó? Porque las fuerzas seguramente de algunos flaquean o no, o la misma energía está presente siempre. El cansancio, los dolores aparecen, llegar a Santo Tomé y encontrarnos con la Guadalupana al inicio de Santo Tomé es el gran desafío. Todos ponemos frente a esa imagen todas nuestras intenciones y le decimos Madre, acá llegamos, darnos la gracia de poder cruzar lo que queda de la ciudad para llegar a tu santuario. Todos nos cansamos y el último trance es fuerte, es doloroso porque las piernas no se sienten y el cansancio pesa cada vez más. Pero ir acompañándonos, el rezo del rosario a lo largo de nuestro peregrinar hace que se sienta ese deseo de llegar a donde hemos prometido, llegar al santuario de nuestra madre. Gracias a Dios, los años que yo voy, todos los que hemos salido hemos llegado al santuario. Tenemos una agrupación también que es la agrupación El Cencerro, que todos los años acompaña a Lomo de Caballo, ese peregrinar. Bueno, ustedes lo hicieron por su cuenta también, pero para nosotros, para los sancarlinos también es un símbolo muy importante. Sí, es así. El viernes antes de salir por la tarde hemos tenido la misa de envío aquí en la ermita, en el barrio Nuestra Señora de Guadalupe. Los de El Cencerro también han salido el sábado, han llegado bien, a pesar del temporal, y hoy iban a estar en la misa por la tarde. Ellos salieron a caballo, nosotros caminando, pero también hay que reconocer que hay un grupo de personas que han salido en bicicleta. Así que cada uno de su lugar ha querido honrar a nuestra madre y llevar de diferentes lugares también las intenciones. ¿Cómo usted aprecia que lo vive todo santafesino a este momento tan especial, sobre todo para los cristianos? La madre es la madre, y cada uno de nosotros, nuestro caminar humano lo puede ver. La madre para cada uno de nosotros lo es todo. Porque nuestras madres están cuando hay necesidad, cuando uno está enfermo, son ellas las que nos socorren. Cuando uno necesita algo, son ellas las primeras. Cuando uno de las familias se tiene que sacrificar por el otro, son nuestras madres las que siempre están. Y es el lugar que ocupa también en nuestra vida espiritual María. María siempre está atenta a nuestras necesidades. Para el corazón santafesino, más allá de nuestra diócesis de Santa Fe, la devoción ha llegado hasta el Chaco, ya que nuestra diócesis una vez llegó hasta allí, Rafaelinos de Reconquista peregrinan al santuario de nuestra madre. Ha sido siempre una gran fiesta popular, hace ya más de 300 años, cuando Javier de la Rosa, que fue ermitaño, ha hecho divulgar esta devoción a nuestra madre, más allá del inicio de su historia. Desde allí ha quedado el corazón santafesino anclado en ese santuario. Todos, todos reconocemos que la guadalupana atiende nuestras intenciones, nuestras necesidades. Ella, con su crisol de raza y de voluntades, acoge a todo, al pobre, al rico, a todos, a todos sin hacer discriminación. Como la guadalupana en México, transformó la vida de Juan Diego, un pobre indio, aquí la guadalupana en Santa Fe ha hecho eso también. Ha unido nuestra diócesis y ha hecho de Santa Fe un crisol de voluntades. ¡Gracias!